Me siento muy contento, yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora para mí y para mis compañeros y además ayuda a desarrollar habilidades muy analíticas que pueden ser aplicadas en el campo profesional. Es importante que los asistentes de economía participen en debates porque ayuda a desarrollar ciertas habilidades, entre ellas la capacidad de análisis de manera rápida, la capacidad de síntesis, la capacidad de extracción. Yo creo que la parte más difícil, independientemente de participar allá y estar en el torneo allá, es la preparación. Es esa parte que no se ve y definitivamente el poder trabajar con mis compañeros también requiere mucho esfuerzo y mucha disciplina por las reuniones, por cómo nos organizamos, por acompañarlos con ciertas tareas como las materias que llevamos, Lo fuerte de la Facultad de Economía, en mi experiencia, es la parte cuantitativa, pero definitivamente se debe hacer mucho más en otras áreas, no solamente en la experiencia curricular, sino también talleres de cuestiones de otras áreas de la economía. Y al final de cuentas, la facultad no te va a dar todo, tú también debes buscar por tu parte tu formación académica. Sí, estábamos contentos, pero al final de cuentas sabíamos que nos habíamos preparado muy bien y no íbamos por un resultado menor. Sin duda, el hecho de que hayamos tenido debates anteriormente, nos ayuda a generar un ambiente competitivo a nivel nacional.